y venga bajamos no se puede darme la caja estoy si esta es la subversa principal del país o no se puede pagar el marco como la vamos se puede pagar la cubita o por internet no se puede pagar la cubita pero usted aqui no lo ve no lo ve ustedes aqui encalizan si en Movistar no se paga solamente se encalizan los servicios los servicios que tampoco es fácil no es que tu lugar no tenemos aquí a lo mejor van a eliminar el servicio cliente no es un coche en el barco el barco no es el barco no es en la camioneta y el barco no es el barco no es la campioneta no es el barco no es el barco no es la la voy a cajsar y que el barco ha sido una cosa si ustedes Entonces no hay estado de todo. Casen con eso. Pero, suponiendo que le pueda, eh, que pasa el dos, terminan pagando el diseño, y si le dan en los manos, van a robar un solo corto, una vez interesa, en la vida. Pero mi mamá le va a decirle que a la vida... Si le atiende, se voy a parar de abajo. Jajaja. El servicio de puerto externo, atiende con municipios. La municipalidad, atiende con municipios. Hay que checar al estado, al mínimo. Porque están ofreciendo servicios como el Congo. Y uno está pagando como, como si estuviera en Rija. Están más caros. Y el vuelo, recató de respuesta, al gobierno. Y van a subir, el respuesta al tabaco, y al... En este, a los pescadores. A los pescadores. Chico. Los chis. ¡Adiós! Yo creo que me gustaría que tuviera que estar llevando un botón para la guiagote entonces ahí eso lo hace robar ¿dónde los teléfonos tienen? y te bajas te bajas, ahí te sientas solo si eres un autista y ahí hay más para mí ¿dónde hacían los platos? con chorizo con chorizo con chorizo con chorizo con chorizo y yo estaba ahí en esta en esta, Fuertemal ahí se llama ah, entonces si cambió el nombre ¿no venden lo mismo? no, pero no, pero no ahí están las carpitas y él también vende pues si hay un par de venta ahí hay un par de venta ahí y hay un par de venta hay un par de venta si hay que tener isa la mano ¡Hosotros! sí en este cuarto de día tengo marchas Gracias.